Durante las dos primeras semanas de enero, de lunes 4 al domingo 17 de enero, se dará una reducción en el aforo de bares y casinos al 25%. Los parques nacionales podrán funcionar con un aforo del 50% y las playas se habilitarán únicamente de 5 de la mañana a 2.30 de la tarde. Desde el 4 de enero y durante todo el mes, se mantiene el horario de restricción vehicular, tal y como ha estado funcionando durante el mes de diciembre, de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y sábados y domingos hasta las 9 de la noche. A partir del 9 de enero y durante los restantes fines de semana, podrán circular los sábados únicamente placas pares y el domingo las placas impares. Las características epidemiológicas de la enfermedad requieren que el sistema de salud, la institucionalidad y toda la población tomen medidas radicales para prevenir la rápida transmisión de casos y evitar la sobrecarga de los servicios de salud en las próximas semanas. Y que esto incida en un aumento en la mortalidad de la enfermedad aquí en el país.